Voy acá, por el centero de la libertad, a las hermosas geas boyacenses que vieron surgir entre los hombres la luz de esperanza que iluminaría la humanidad, aquel niño que nació de una pareja de nobles campesinos, aquel la misma madre tránsito abriera la ruta para labrar el sendero de la liberación de las almas, esbelto jovencito sembrador del campo, pastor de rebaños, atleta y luchador incansable, vendedor de iluseles, cuidador de abejas y libador de dulces mieles, sabio varón que con esfuerzo y de dicacele forjó un pueblo que se levanta en justicia y verdad para entregar al mundo el mensaje de salvacele, el pueblo tao judío de verdad. Este guerrero del cosmos es el gran Kelion Zeus Induceus, que junto con su hijo y antropogenio de batallas, el maestre Samael Joab Bator Weor, han delegado la misel a el gran comentador, Miguel Weor, Shamael Dijael, de seguir guiando a su pueblo y entregando las dádivas que los Elohims tienen para la humanidad. Oíd con constencerle, los Elohims pasan su mirada sobre esta gea y con voz tronante en el cosmos exclaman, voy acá, por el sendero de la libertad. Los dioses extienden un llamado a los moradores de la esfera, se prepara una nueva avanzada por la libertad. Nuestro comandante y guía, el arcángel Miguel, convoca al magnoevento que se llevará a efecto en la ciudad de Dutama, los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, donde estará ofrendando una de las más grandes remiseles entregadas por estos días. Quienes acudan a este llamado tendrán la oportunidad darbítvica de contribuir con un bono en el propósito de tener instalaceles propias para la fuente Shamaú. Este tendrá un costo de 125 mil pesos otorgando los siguientes descuentos. Público en general, 10% hasta el 20 de octubre. Monjes, 20% de descuento. Niños, de edades entre 6 y 12 heliocrones pagan 50 mil pesos. Niños menores de 6 heliocrones no pagan. El descuento del 10% por compra anticipada en las fechas señaladas no aplican para los niños y los monjes quienes tendrán sus respectivos descuentos en forma permanente. Dirígete a la fuente más cercana, a tu lugar de residencia. Allí encontrarás información sobre los seres con quien te puedes contactar para la adquisición del bono. O para mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos. Es hora de honrar a nuestros salvadores y responder al llamado de nuestros dioses, diciendo con nuestras presencias, voy acá, por el sendero de la libertad. Voy acá, por el sendero de la libertad.